México está avanzando como nunca antes, ya que ha iniciado la construcción de nuevos proyectos, y es que como ya es costumbre, cada inicio de semana, se muestran los nuevos avances de estas mega obras, y en esta primera semana de febrero, se mostraron los primeros avances de los proyectos que se realizan en Cancún, como es el Puente Vehicular Nichupté, el Boulevard Luis Donaldo Colosio, el Distribuidor Aeropuerto y la Avenida Chacmol. Asimismo en el proyecto del que será el parque urbano más grande del mundo, sigue avanzando cada día, ya que se observan como van tomando forma sus estructuras y cimientos. De igual manera se ha informado que en la construcción del Tren Maya, en el tramo 4 que va de Isamal, Yucatán, a Cancún, Quintana Roo, a lo largo de 239 kilómetros de vía doble y electrificado, estará compuesto por tres estaciones, Chichen Itzá, Valladolid y Cancún Aeropuerto, así como dos paraderos, nuevo Excan y Leona Vicario. Sin más que decir, veamos los avances a detalles. La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco. En el vivero continúan los trabajos de limpieza y mantenimiento, así como el cambio de bolsas rotas o en mal estado de la vegetación. También se mantiene la reproducción de más de 120.000 ejemplares de vegetación en el invernadero, para la reposición de especies dañadas. Como parte de los trabajos en la ciclovía, se han colocado más de 3.000 metros cuadrados de piezas prefabricadas de concreto. Asimismo, en seguimiento a la restauración ecológica, se mantienen los trabajos de retiro de las especies invasoras en las zonas de la ciclovía, así como en las barreras rompedientos que se encuentran en el parque. Se continúa con el habilitado de más de 26 toneladas de acero para las guarniciones, las cuales permitirán la contención de las piezas en andadores y plataformas del parque. En la red general de drenaje, se tiene un avance del 89% en el suministro y colocación de tubería, así como en el relleno y compactación de las cepas que alojan la misma. Continúa la construcción de los parabuces en el perímetro del parque, los cuales servirán para la movilización de los visitantes en su interior. Y se realizan los trabajos de cimentación de las losas en seis de los ocho parabuces, para los que se han colocado 130 metros cuadrados de concreto. Para los trabajos de restauración de cuerpos de agua, se continúa con la excavación a cielo abierto para el desplante de las estructuras, donde se han retirado 5.000 metros cúbicos de material. Asimismo, iniciaron los trabajos de formación y compactación de las capas de mejoramiento de suelo para la conformación de desplante del humedal. Se han colocado cerca de 15.000 metros cúbicos de material. A la fecha, se han generado 5.157 empleos en la construcción del parque. Programa Integral para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos en Cancún Boulevard Luis Donaldo Colosio Consiste en la rehabilitación de la superficie de rodamiento a base de concreto hidráulico, así como la construcción de dos puentes peatonales, semaforización, adecuación de retornos y bahías. Se concluyó la rehabilitación del cuerpo dirección Cancún en una longitud de 10 kilómetros hasta el entronque Colosio. El cuerpo con dirección Aeropuerto cuenta con un avance de 4.6 kilómetros. Continúan los trabajos de demolición, acarreo, construcción de terracerías, obras de drenaje, obras inducidas y la construcción de pavimento de concreto hidráulico. Puente Vehicular Michupté Se construye un puente vehicular sobre el sistema lagunar Michupté, así como dos entronques de conexión con el Boulevard Luis Donaldo Colosio y el Boulevard Cuculcán. En la zona del viaducto se han colado 96 pilas de cimentación, 70 columnas y 12 capiteles. En el entronque Colosio se han colado 95 pilas de cimentación, 16 zapatas y 13 columnas. Distribuidor Aeropuerto Cancún Se construye una nueva estructura y mejora la geometría de las gazas para incrementar la capacidad y mejorar el nivel de servicio. Se avanza en el tendido de base asfáltica en gazas y el eje troncal. Se han colado 3 zapatas, 18 columnas y 3 cabezales. Se han montado 44 traves y se coló el primer tramo de losa. Avenida Chatmoy Se creará una vía de conexión entre Avenida Guayacán y la carretera federal México 307 Reforma Agraria Puerto Juárez, que eficientará la conexión entre Cancún y el Aeropuerto Internacional de Cancún. Iniciaron trabajos de topografía y se continuará con la obra de desmonte y la ubicación de Pau. Las obras de este programa representan una inversión de 7.283.6 millones de pesos y en generado 10.437 empleos directos y 41.750 indirectos. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes El tramo 4 del Tren Maya comprende 239 kilómetros de vía doble electrificada que van de Isamal a Cancún, pasando por nueve municipios y 17 localidades de Yucatán y Quintana Roo. Aquí los pasajeros contarán con tres estaciones y dos paraderos, las estaciones de Chichen Itzá, Payadolí y Cancún Aeropuerto, así como los paraderos de Nuevo Iscán y León Navicario. En el tramo 4 se realizan 192 obras complementarias, como distribuidores viales, entronques, pasos peatonales vehiculares y de fauna, drenaje y obras inducidas. Destaca el distribuidor vial de Valladolid que garantizará el cruce de vehículos con el tren y que de hecho ya entró en operación para ordenar y resolver el tránsito en la zona. Para el armado de vía, en el tramo 4, se requerirá 1.272.000 metros cúbicos de balasto, 858.000 durmientes y 60.000 toneladas de riel. El suministro de durmientes se fortalece desde una planta ubicada en Humán, Yucatán, donde se fabrican 2.600 piezas al día que son trasladadas hasta el tramo 4. En el área de la estación Cancún Aeropuerto, se prepara una base de mantenimiento para la vía y un taller y cochera para mantenimiento y resguardo de los trenes. En el tramo 4 es de suma importancia la modernización de 194 kilómetros de la autopista Mérida-Cancún, que es ampliada de dos a cuatro carriles y que en gran parte ya está en funcionamiento. También complementan al Tren Maya las cuatro obras que se realizan en Cancún para una mejor recepción y movilidad de turistas. En el tramo 4, la obra del Tren Maya genera actualmente más de 62.000 empleos, sobre todo con mano de obra local. Igual que sucede en otras zonas de la ruta férrea, en las inmediaciones de la estación Chichen Itzá, se tiene programado uno de los hoteles Tren Maya. Para cuidar el patrimonio cultural, a través del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, se intervienen los sitios de Chichen Itzá y Ekbalam, en los cuales se construyen centros de atención a visitantes. En Chichen Itzá, que es patrimonio de la humanidad, se abrirá un museo para exponer las piezas arqueológicas encontradas durante la obra del Tren, que además de ser admiradas, enriquecerán el conocimiento sobre la cultura Maya. En las localidades del tramo 4 por donde pasará el Tren, está en marcha el Plan Integral de Desarrollo, con más de 200 obras sociales y acciones de vivienda, que se suman a los programas para el bienestar que ya se aplican en la región como un derecho. Al recorrer el tramo 4, los pasajeros del Tren Maya pasarán por lugares de gran riqueza natural, como los manglares de Michupté, una importante área de protección de flora y fauna. También podrán disfrutarse destinos de impresionante belleza, como las inigualables playas de Cancún, o la histórica y emblemática ciudad de Valladolid. Pero lo más importante es la gente, personas que con sus artesanías y tradiciones muestran gran parte de la grandeza humana que existe en el sureste mexicano. Faltan 318 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023. La oposición dice que tú los fines de semana te la pasas en campaña. Sí, ¿verdad? Pero yo te veo aquí... La oposición dice... Haces recorridos así cada... Cada semana. Cada semana. Sí. Y aquí... Tú personalmente supervisas cómo van las oposiciones. Estamos arreglando también las estaciones. Ya. ¿Qué hicieron la vía? ¿Qué? Están en el carriado. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Estamos avanzando un ritmo de 10-15% semanal y la empresa también se comprometió a tenerlo. ¿A quién es la tracción? No. Esta semana. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí, no. Sí. La parte eléctrica en donde el cableado de tracción para alimentar la barra guía ya comenzó esta semana, pues como ven, están partiendo el cableado y salimos hacia las diferentes trayectorias. Para aquellos que dicen que no hay inversión en el metro, sí hay inversión. Esta va a quedar como una nueva línea de metro y conozcan todo lo que estamos haciendo. Estamos aquí con la jefa de gobierno y el secretario de movilidad de la Ciudad de México. Vinimos a conocer lo que se está haciendo en la línea 1. Así es. Gracias, Hernán. Es una inversión de 37 mil millones de pesos para aquellos que dicen que no hay inversión en el metro. Sí hay inversión. Esta va a quedar como una nueva línea del metro. Estamos ahora en la primera fase. En febrero se termina la mayor parte de las obras para que en marzo comiencen los trenes a funcionar y conozcan todo lo que está ocurriendo. Y pues vinimos a ver que todo esté bien, que todo esté en orden y pues un poco ver... Es que los opositores dicen que no se ha hecho nada en el metro, que no se está invirtiendo, que hay menos recursos. Si inviertes, ¿qué por qué inviertes? Si no inviertes, ¿por qué no inviertes? Ellos siempre van a estar en orden. Bueno, no se pierdan este programa especial aquí abajo en la línea 1 del metro de la Ciudad de México para que vean lo que se está haciendo. Sí, mejor. ¿Por qué es necesaria la renovación integral de la línea 1 del metro? Es la línea que trae del Estado de México hacia el poniente de la ciudad. Y creo que es la línea que más gente tiene. Ya tiene más de 50 años la línea. Necesitamos que sea más rápido. Si lo hace, vamos a estar más a gusto. Por la seguridad de todos. En vías de modernización, la nueva línea 1 del metro. La modernización de la línea 1 implica el retiro y sustitución de 500 toneladas de vía armada, 60.000 durmientes, 80.8 kilómetros de vías primarias y secundarias, rieles, pista de rodamiento, riel de seguridad y barra guía, además de 98.000 metros cúbicos de balastro. Trabajos sin precedentes. Seguimos trabajando para su modernización. Avanza los trabajos de migración de Metro Energía, la subestación eléctrica de alta tensión más grande y más moderna del país. Con apoyo de CFE, trabajadores especializados en instalaciones eléctricas reciben capacitación para la operación de este megaproyecto que dará suministro eléctrico a las líneas 1, 2 y 3. En el metro, seguimos trabajando. Hoy es 3 de febrero y estamos en la planta de tratamiento de agua. Esta es una planta de servicio, no es planta de proceso. El agua cruda llega de 28 kilómetros que se hizo un acueducto y llega a estos tanques, pero pasa a esta planta de tratamiento para que el agua pueda ser utilizada en todo el proceso de la refinería. Con esta planta empezamos todas las primeras pruebas en toda la refinería de equipos, presiones, de tuberías, ya está lista. Es parte de los servicios que tiene la refinería, al igual que el gasoducto que va a proveer de gas, que ya también está interconectado a la refinería, y todas las obras externas. Estamos trabajando en las monoboyas para sacar los productos. También es importante platicar con ustedes sobre los servicios que tiene esta magna obra, en los cuales ya vamos todos en integración, pruebas y arranque. Además de las 17 plantas de proceso, la refinería Olmeca en Dos Bocas cuenta con diferentes áreas y equipos de servicios auxiliares, entre los que se encuentran agua, aire, vapor y energía eléctrica, cuyos servicios son fundamentales para la operación de la refinería. La refinería cuenta con una planta de ecogeneración que generará electricidad a través de vapor y se les dará servicio a todas las áreas. Esto significa que la refinería será autónoma en cuanto a energía. La refinería también cuenta con talleres donde se fabrican insumos necesarios para la integración y operación de la obra. También cuenta con un área de laboratorio donde se observará y medirá la calidad de los productos que procese cada planta. Y es preciso mencionar que cuenta con un cuarto de control central de última generación. Aquí se observará y analizará cada acción que se lleve a cabo en las diferentes plantas con sus servicios, actividades y productos correspondientes. Refinería Olmeca en Dos Bocas Una refinería para el rescate de nuestra soberanía energética. La refinería de los proyectos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.